El escritor español Albert Espinosa dijo, Compartir la pasión del otro es la mejor manera de conocerle. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. ¿Será la mejor forma de conocer a alguien compartir la pasión? Veamos cómo se refleja esto en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Esa niña que yo ni siquiera la parí, resulta que viene todas las noches y se nos mete con el cuentico de que tiene calor a mi marido y a mí en la cama y se viene con una batica abierta, transparente y que para que le dé calorcito. Es una niña huérfana, inocente, sin ninguna maldad, falta de cariño, nada más. Buenas tardes y bienvenidos. Hola. Buenas tardes. María Alejandra, usted es la demandante. Este es su esposo José. Bien. Explíqueme cuál es la naturaleza de su demanda y qué exige usted para resolverla. Buenas tardes, doctora Polón. Yo estoy aquí para demandar a mi esposo porque nosotros hace un año atrás adoptamos a una hija legalmente y yo estoy exigiendo el desalojo inmediato de esa niña de la casa porque se me ha convertido en un desastre de matrimonio desde que esa niña la trajimos a vivir con nosotros. Y yo exijo inmediatamente que él la desaloje de la casa y yo renunciara a mis derechos como madre con esa niña. Pero tú, o sea, esto es una niña que ustedes adoptaron. Sí. Ok. Nosotros la adoptamos hace un año atrás. Un año atrás. Y tú comprendes que el proceso de adopción es un proceso irreversible. Sí, sí. Es como París. O sea, yo no sé si tú lo que quieres es darle en adopción de nuevo para que otra persona la adopte, pero, o sea, hay cosas que son imposibles de lograr. No, doctora, pero si usted me permite, yo le voy a contar qué es lo que está pasando y cuáles son los motivos por los cuales yo quiero que esa niña se vaya de la casa y renunciar a mis derechos como madre. Pero las obligaciones, la gente habla de los derechos, pero se les olvida que hay obligaciones también. Bien. A ver, ¿cuánto tiempo llevan ustedes casados? Nosotros tenemos 14 años de casados. Tenemos un hijo de 10 años. ¿Tiene un hijo biológico de ustedes? Sí, sí, claro. Que tiene 10 años de edad. Ahora explícame esta adopción, cómo se realizó, por qué se realizó, cuál fue el propósito. Le voy a explicar. ¿Y qué edad tiene esta niña? 16 años. Ah, tiene 16 años. O sea, que la adoptaron cuando tenía 15 años. Ok, cuéntame. Ok, le voy a contar, doctora. Fíjese, yo soy de un pueblo de la costa colombiana en frontera con Venezuela. Allá, pues, obviamente yo crecí con mis amigos del pueblo, el compadre Javier, que es el padre biológico de esta niña, y mi amiga Mónica. Resulta que hace un año atrás me enteró que mi compadre Javier tuvo un accidente. En su lecho de muerte, y obviamente hay una amistad de por medio de hace muchos años, nosotros nunca perdimos el contacto, yo viajé a mi pueblo natal. Allá en el lecho de muerte, él me pidió que, por favor, me rogó encarecidamente que me hiciera cargo de su hija, de una niña pequeña que él había tenido con una novia que él tuvo por allá. Entonces, yo en ese momento pensé, yo dije, Dios mío, o sea, yo soy mujer, yo soy madre, a mí no me gustaría que mi hijo se quedara huérfano. Porque la madre no tenía una presencia en la vida de la niña. No, es que la madre ya estaba fallecida, la madre de la niña. Y la niña estaba a cargo, pues obviamente, de una tía o de una amiga de la familia. Resulta que mi compadre Javier me pide, por favor, a este cargo de la niña. Yo converso con mi esposo y le digo, oye, adoptemos a la niña, hagamos el proceso legal, démosle una oportunidad, ¿verdad? Brindémosle un futuro a esta niña y nos las traemos a Estados Unidos. Bueno, efectivamente, eso hicimos. Bueno, bien, hicimos todo el proceso legal, nos trajimos a la niña. A los meses, pues la niña empieza a cambiar de actitud, ya no era una niña sumisa, ya no era una niña de pueblo. Yo soy de profesión enfermera, doctora. Obviamente, yo paso muchas horas fuera de la casa, trabajo, usted sabe, 12, 24 horas, 20 horas. Esta niña empezó, digamos, como que a sustituirme. Quiso ser la mamá, quiso ser la esposa, ¿entiendes? Ya ella olvidó su rol de niña, aprovechándose de que yo no estaba en la casa. Pero quizá lo hacía para ayudarte. No, es que en principio esa era la idea, que yo le diera, pues obviamente, pie para que ella me ayudara en las labores de la casa. Eso también yo lo pensé cuando la adopté. Yo dije, bueno, una niña en casa, ya está grandecita, yo la puedo ir enseñando, pero ella se aprovechó de la situación. Entonces, cuando yo no estaba en casa, resulta que ellos se quedaban en la casa. Mi esposo trabaja de vendedor freelance, o sea, que él puede salir y venir a casa y pasar mucho más tiempo en casa cuando yo no lo estoy. Obviamente, yo me di cuenta de la situación porque empecé a notar cambios, ella con chorcitos cortitos, entonces yo te hago la comida, y papi para acá y papi para allá, y no, mami, tranquila. Sí, mami, tú trabajas, yo sé que tú estás muy cansada, yo me ocupo del niño, yo me ocupo de mi papi, pero ya yo fui viendo que la situación se fue tornando un poco oscura. Yo dije, ¿a qué le está pasando algo? ¿Qué viste que te molestó? Mira, en una oportunidad, lo primero era, a los meses de haber llegado, ella, con el cuentico de que hacía mucho frío, de que el aire acondicionado está frío, se venía al cuarto y se nos metía a los dos en la cama, cosa que no hacía ni siquiera nuestro hijo. Y que ella venía y se nos metía a los dos entre la cama, con la batica y se le abrazaba al papá. ¿Por qué no se le abrazaba a la mamá? ¿Por qué se le abrazaba al papá? ¿Por qué se le pegaba? Doctora, por favor, es cuestión de lógica, tú cállate, que estoy hablando yo. Sí, tú tranquilo. Llego a la casa y resulta que él tenía fiebre, y estaban metidos en la tina, y la niña con un brasiercito blanco de esos pegaditos, que con el agüita salpicándolo y que restrejándolo. ¿Echándome agua para la fiebre? ¿Para la fiebre? Tú no tenías ninguna enfermedad, puros cuentos de ustedes dos. Continúo, doctora. Y ella estaba, él obviamente tenía su ropa interior puesta, y resulta que cuando la encuentro yo, ¿pero qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? No, mami, y la niña se defendía. No, mami, es que mi papi tenía fiebre. Y yo, ¿qué es mi papi? Tenía fiebre en el cocho cuarto. Aquí la enfermera soy yo, y la esposa de él soy yo. ¿Por qué tú tienes que estarme cubriendo a mí mis funciones como esposa? Imagínese usted todo eso, doctora. Ya veo, María Alejandra. Entonces, tú lo que quieres es tratar de evitar que esto escale. Totalmente. Pero tú sospechas algo de tu esposo, tú piensas que él está comportándose inapropiadamente. Totalmente, él tiene una actitud hacia ella más de hombre que de padre. Porque yo veo esa actitud muy cariñosita. Ya yo te entiendo, yo te entiendo. Muy cariñosita. Lo que pasa es que veo que una niña va a perder, o sea, una situación... Ella es la niña, yo creo que aquí el que debiera haber tomado una postura más seria... ¿Cómo tú respondes a todo esto? A ver. Doctora, yo o ambos somos unas personas muy responsables. Nosotros asumimos este compromiso, que en principio era un amigo de ella, porque ese no es compadre mío, sin embargo, ella me propuso y todo eso, y yo acepté. Entonces, sencillamente, nosotros tenemos una familia de cuatro personas. Nuestro hijo Andrés, ella, y nosotros dos. Entonces, ella siempre ha tenido cosas en la cabeza que no son... Yo lo que quiero saber es, voy a hacer un receso ahora, a la vuelta, si aquí está pasando algo inapropiado con una niña que no es tu hija biológica, y que vino a tu vida ya grandecita. Regresamos después. ¿Hay testigos? Sí, doctora. Regresamos después de este corte. Tú me amas a mí, y tú me dijiste que tú me amabas. Él se va a tener que hacer cargo de mí y de su hijo, porque estoy embarazada. ¿Cómo que hijo? Está el caso cerrado. María Alejandra y José tienen 14 años de matrimonio y un hijo de ese matrimonio que tiene 10 años de edad. Y adoptan legalmente a una niña de 15 años que hoy tiene 16. Ella ha llegado del trabajo un día y la vio a la niña echándole agua al papá en la tina en paños menores porque él tenía fiebre. Y esta situación a ella quiere pararla antes de que escale a algo más serio y más profundo y más complicado. Ella ha venido a pedir algo aquí descabellado, que desalojen a esta niña que tiene 16 años. Eso es imposible porque legalmente ustedes tienen obligación de mantener a esta criatura. Así que vamos a tratar de buscar algún tipo de método para que esto funcione. Esto tiene que funcionar de alguna forma. Así que respóndeme a lo que yo te dije. ¿Por qué tú te prestas a esta situación con una niña que tú sabes puede ser un problema? Doctora, yo considero que ha sufrido mucho. Es una niña que a poca edad ya perdió a su mamá, perdió a su papá. Tiene la oportunidad de venirse para acá para los Estados Unidos. ¿Con esa cara de deseo? Está con una nueva familia. No, ninguna cara de deseo. No hay deseo. Yo te he visto. Yo te he visto cuando la niña... Si ella fuera mi hija de verdad no puede acostarse del lado mío. O sea, pregunto yo. Sí, pero resulta que no lo es. Escúchame. José, te voy a responder. Si ella hubiera sido tu hija biológica y tú hubieras criado a esa niña desde su nacimiento, el roce que se desarrolla ahí para que sus 16 años se acueste con ustedes y te abrace más a ti que a la madre es diferente a una niña extraña que no es tu hija biológica y que acaba de empezar a vivir con ustedes. O sea, no hay una trayectoria que justifique lo que está pasando. Así que te respondí y me parece que al grano. A mí me parece que el que tiene que evitar aquí eres tú. Y tú no estás evitando. Tú estás propiciando a que esto se complique más. Con el cuento de que pobrecita, ha sufrido tanto. Ha sufrido mucho pero tú puedes actuar de una manera apropiada para no hacer que este fuego crezca. Porque aquí está pasando algo que... Tu mujer está incómoda y ella no puede estar incómoda. No se puede sentir mal. Y no... Lo que ella me ha contado tiene más base a lo que tú me has respondido. ¿La niña vino? Sí. ¿Es tu testigo? Sí. Vamos a pasarla. Hola. Hola, doctora Polo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Andrea. Andrea. ¿Cómo estás tú, Andrea? Muy bien. Bueno... ¿Mira de la cara? Triste. ¿Por qué estás triste? A ver, cuéntame. Mira de la cara. Porque mi mamá, María, viene a denunciar... A mí no me llames mamá. A mí no me llames mamá. María, no hagas eso. Ven a denunciar a mi papá porque ella dice que estoy haciendo cosas malas con él. Y eso es mentira. Él es muy buena persona conmigo y no veo por qué ella se enoja. O sea, la vez que estábamos en la bañera, yo estaba con mi ropa interior y él estaba con su ropa interior. No estábamos haciendo nada malo. Yo me... Bueno, yo me quedé en el campo y yo sé cómo curar la fiebre. Pero no estamos en el campo. Pero yo no me gustaba que él estaba enfermo. Sí, pero no estamos en el campo. Estamos en una ciudad donde hay de todo y este señor vive aquí todo... Ha vivido aquí toda su vida. Él sabe perfectamente cómo lidiar con su fiebre. Ok. ¿Usted tiene testigo? Sí. Vamos a pasar al testigo de María Alejandra, por favor. Mónica. Muy buenas tardes. ¿Su nombre? Buenas tardes, doctora. Mónica. Mi nombre es Mónica. Tú eres una buscona. Y yo vine a contar aquí la verdad. ¿Quién tú eres, Mónica? ¿Quién tú eres? Yo soy amiga de la infancia de María. Nos conozco a ellos. ¿Y la conoces a ella? Y la conozco a ella. La vine a hacer. Y es una buscona. Desde que la madre falleció no ha hecho más sino que acostarse con los hombres del pueblo. ¿Tú qué sabes? ¿Qué estás hablando? Y es una mentirosa. Yo tengo aquí las pruebas de que es una mentirosa. No es ninguna niña. Tiene 19 años. ¿Cuántos hombres que te has estado hablando? ¿Cómo que tiene 19 años? ¿Qué es a la prueba? ¿Cómo te estás hablando aquí de mí? No, tú te has revolucionado con todos los hombres del pueblo. Tú te has revolucionado con muchos hombres aquí en el pueblo. ¿Cuál niña? Es una buscona. Ya no sé ninguna buscona. Espérate un momento, espérate un momento, por favor. Déjenme ver esto. Aquí hay dos certificados, dos registros civiles de nacimiento. Con el mismo nombre, en una tiene 16 años y en el otro tiene 19. Sí, doctora, cuando yo me enteré. Sí, yo tengo 19 años y ¿qué? Yo quiero una familia. Es una buscona. Yo quiero una familia. Yo me enteré. Yo quiero un lugar donde podés. Pero ¿desde cuándo tú tienes estos dos certificados? Están en los Estados Unidos. Aquí es donde estoy yo. Y tú, tú me amas a mí. Y tú me dijiste que tú me amabas. Tú me lo dijiste. Viste que no es mentira lo que estás haciendo. Tú me lo dijiste, señorita. Viste que no es mentira. Doctor Apolo. Porque me estabas hablando tu anita. Porque me estabas hablando tu anita. Tú me dijiste que me amabas a mí. Y tú te vas a quedar conmigo. ¿Ok? Te enredaste entre las patas de los caballos hace rato. Señora, doctor Apolo. Él se va a tener que hacer cargo de mí y de su hijo porque estoy embarazada. ¿Cómo que hijo? Esa mujer. Tú me vas a hacer cargo de tu familia. Tú sabes muy bien cuál es tu lugar. Tú sabes muy bien cuál es tu lugar. Yo soy tu mujer. Y tú sabes que yo me amabas. Yo soy tu mujer. Yo soy tu mujer. Y tú, tú me amabas de la familia. Y amigo, él es mi esposo. Él es mi esposo y él va a formar una familia. Pasa de mi esposo. No te vayas, nunca te voy aaki en su время. No, o no es que la gente lo hace, señores. Hay que tener un cuidado porque hay unos enredos en nuestros países que esto no tiene nombre. ¡Es un diablo, doctora! ¡Esto es horrible! ¡Tú cállate! ¡Tú veniste a arruinarme la vida a mí! ¡Dile, por favor! ¡Tú veniste a arruinarme la vida a mí! ¡Yo estaba feliz! ¡Dile a la abogada de la integración que pase aquí un momento, por favor! ¡A la abogada! ¡Es un diablo! ¡Es un diablo esa niña! ¡Mentidora! ¡Pero mira, por favor! ¡Él se tiene que hacer cargo de su hijo! ¡Tu amigo no te explicó la edad de su hija! ¡Doctora, yo tenía mucho tiempo! ¡Pero tu amigo no te mintió! ¡Doctora, pero es que qué le voy a preguntar yo! ¿Cuál qué edad tenía la niña? ¿Y en qué año había nacido? No, él me dijo, por favor, ocúpate de mi niña. ¡Es un adolescente! ¡Está en la etapa de crecimiento! Obviamente, yo quería brindarle un hogar con mi familia a esta niña. ¿Esa adopción le hicimos aquí? ¿Estamos bonitos? No, esa adopción le hicimos allá en Colombia. ¡Es mi abogado a Colombia! ¡La adoptamos! ¡Y la trajimos legalmente! ¡Y la trajimos legalmente! ¡Cállate! ¿Tú seguro que sí sabías? No, no lo sabía. ¿Lo sabías? ¿Lo sabías porque te acostabas con ella? Cuando yo me enteré que Mariana iba a estar conmigo. Oye, ¿de cuándo tú te estás acostando con esa muchacha? ¡Hace cuatro meses, doctora! ¡Hace cuatro meses! ¿Está viendo, doctora? Que yo no estaba equivocada. Yo me la daba cuenta porque... ¡Puéntale! 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 Ya te respondí. ¡No es mi hija! ¡Ok! ¡Ok! Ahora, fíjate... Esto es un fraude adoptivo. ¡Aprovechando! ¡Esto es lo que eres! ¡Tú eres una desolidada! ¡Porque ellos adoptaron una adulta! ¡Ella quiere decir, cállate, chiquilla! ¡Cállate! ¡Cállate ya! ¡Discúlpe, doctora! ¡Ay, qué cara! Esto es un fraude adoptivo, porque la adoptaron pensando que era menor de edad, pero realmente ya ella era adulta. Y eso siendo el caso, la petición de inmigración no puede ser. Entonces, no es válido. Si se le informa y se debe informar, ni siquiera es que se le debe informar, en algún momento inmigración se va a dar cuenta que ese certificado de nacimiento fue alterado. Tuvieron suerte que no se dieron cuenta. Cuando ella ahora pide la residencia, porque no sé si la tiene ya, o pide la ciudadanía, ellos revisan nuevamente ese expediente y muchas veces piden de las naciones de uno una certificación o revisan si ese certificado de matrimonio, de nacimiento o de divorcio fue verídico, válido. Entonces, hay un problema muy grave. Bueno, y naturalmente ahora la mamá tiene, o sea, la señora que tiene en sus manos el arma. Porque tiene los dos certificados de nacimiento que ella misma puede presentar en inmigración. Claro. Ok. Pero, ¿se podrá deshacer esta adopción por este fraude? Bueno, si fuera aquí, sí. ¿En Estados Unidos? Sí. En Estados Unidos, claro, porque fue fraude y se puede anular. Esta es la decisión con respecto a lo que tú has venido a exigir aquí el día de hoy. Entonces, considero y declaro que esto es una adopción fraudulenta, que ha habido un increíble engaño de parte de la malévola esta que está acá. Ok. Así que deshago dicha adopción y te quito toda responsabilidad a ti de ella como madre de esta niña. La desalojo de tu casa inmediatamente, inmediatamente significa 30 días porque legalmente tengo que darle los 30 días. 30 días, doctora. Mira, para que se relocalice. Vamos a ver si el sangaletón de tu marido la saque de algún lado o la llevas con la mamá de él un rato, que la mamá de él la cuide, mire. Es un diablo, doctora. Yo sé. Y te voy a decir, aquí tienen la evidencia para que presenten luego inmigración, se hace falta, pero bueno, yo creo que realmente ella lo que tiene que hacer es regresar a Colombia lo antes posible. Que se largue. Yo no voy a regresar a Colombia. Ahora bien, si de verdad está embarazada, este señor va a tener que enfrentar graves situaciones. Qué responsabilidad. Y puede que te ayude a ti a definir tu estatus matrimonial. Tú sabes que tú tuviste una relación con ella pensando que era menor de edad, que lo hace peor todavía. No. No, él lo sabía. Porque demuestra... Ya ella me había dicho. Él lo sabía. O sea, engañando a tu mujer. O sea, el colmo... Engañando a tu esposa. Si no, no lo hago, doctora. No lo hace. Lo hubieras hecho igual. Porque no es un flojo. Claro. Él es tu mamá de refugio. Lo hubieras hecho igual. Te considero demanda. He dicho, caso cerrado. Hacemos un receso y regresamos con más de caso cerrado. Gracias. 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 Gracias.